Demostrando que está viviendo una auténtica vida de ensueño, la actriz Paula Echevarría ha compartido en sus redes sociales que el amor se llama a la puerta dos veces y celebrando su quinto aniversario con el empresario Miguel Torres, Paula vuelve a demostrar que el estilo y elegancia es algo que va intrínseco a su personalidad, incluso para compartir los momentos más bonitos con su media naranja. Y es que con una cena romántica en la que el vino no ha faltado, la pareja que comenzaría en 2019 celebra otro año más los momentos más emotivos, cotidianos y desde luego íntimos que han vivido juntos en 2023. Desde las vacaciones compartidas hasta conciertos como el de Manuel Turizo son algunos de los momentos que recuerdan y que demuestran que la actriz disfruta de la felicidad junto a Miguel y por supuesto junto a los pequeños de la casa.